Maldantes que mal me jugaron Recuerdo mi rancho, mi lindo ganado, mi viejo caballo Aquella viejita que con toda mi alma de veras la extraño Mis viejos amigos, mi gente, mi equipo, mi hermano querido Mi cuerno de chido, don paro, pincheo, adredo, enemigo Mi cuerno de chico, mi hija de rancho Mi cuerno de chico, mi hijo, mi hija de rancho Mi cuerno de chico, mi hija de rancho Book now and enjoy your first wax free Select services only, exclusions apply Visit waxcenter.com for details ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir porIZ! ¡Gracias! ¡Gracias! One thing about me, I'm always gonna find a way to make it happen. I started driving and doing deliveries on top of my day job second to help pay the bills. Pero no importa cuántas horas trabajé, la seguridad de la salud estaba aún fuera de mi budget. Ahora, puedo finalmente aportar. Tengo un plan por Covered California por cientos de dólares más que antes. Part-time jobs no debería nos dejar de cuidar de toda la vida. Check CoveredCA.com again to see your name full of us. Covered California, this way to health insurance. Enrollment next, January 31st. No, el restaurante... No, 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 no.